Bueno, adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches. En sus argumentos de defensa ante el tribunal, Michel Dicen volvió a reiterar su inocencia de los cargos que se les imputan. Este proceso debe ser definido antes de la última participación. Tras presentar sus argumentos conclusivos de defensa ante el segundo tribunal colegiado, Michel Dicen y otros señalados reiteraron su inocencia de las acusaciones formuladas en su contra por el Ministerio Público, señalado en el presunto entramado que cometió el supuesto fraude a través de la Lotería Nacional de unos 500 millones de pesos. No puedo renovar una licencia. No puedo sacar una licencia ni siquiera de un motor que tengo. Simplemente por el hecho, magistral, de yo haber realizado mi trabajo este día, de yo haber grabado ese supuesto fraude. El peritaje del Ticán lo dice, magistral, lo dice clarito. Todo está claro aquí, magistral, en el día de hoy. La razón, yo lo entiendo, como dicen algunos, que el Estado Dominicano tuvo alguna pérdida económica, porque no la tiene, porque ya no vende, ya no vende en terminales. Contrario al exfuncionario, el órgano acusador ratificó que existen pruebas suficientes para que Dicen sea condenado a 12 años de prisión. El que no tiene argumentos en derechos regularmente suele aludir a aspectos personales. A Dicen no se le puede imputar ese delito de lavado de activos, porque a Dicen no se le pidió el decomiso de nada, no se le apropió ningún bien material, ningún bien efectivo. Una pena distinta a la del Ministerio Público. Nosotros lo que estamos pidiendo es tres años con suspensión total para tres imputados. En el juicio de fondo que se sigue en el caso de corrupción Operación 13, el tribunal tiene previsto fallar el próximo 6 de marzo a las 10 de la mañana, donde determinará la culpabilidad o no de cada uno de los implicados. Será el próximo 6 de marzo cuando el segundo colegiado del Distrito Nacional decidirá si envía a prisión o no a los imputados en el caso de corrupción Operación 13. Paso ahora contigo al set de noticias.